¿Qué tal locos? Vamos a hacer una introducción y un análisis rápido de un dispositivo que sale hoy a la venta, el Sonoff iHost. Básicamente es un híbrido entre un Smart Hub y un servidor completo y es un dispositivo curioso dentro de la filosofía de Sonoff. Tiene todo el sentido para gente que no quiera meterse en el mundo de Home Assistant, ya sea porque le resulte muy complejo o porque no quieran dedicarle tanto tiempo y que además tenga su domótica muy centrada en dispositivos de Sonoff. Pero además lo mejor de todo es que si en el futuro decide ir un pasito más allá y quieren entrar en sistemas más avanzados y más complejos como Home Assistant no va a tener que tirar a la basura lo que haya invertido de dinero. Ya sabéis que Sonoff es una compañía cuyos dispositivos funcionan a través de una aplicación que se llama eWilink y todo está enlazado en el cloud. Pero también es verdad que desde hace bastantes dispositivos es una compañía que cada vez está abrazando más la filosofía DIY, permitiendo el control local de los dispositivos e incluso el flasheo con firmes alternativos como Tasmota o ESP Home. Pero la realidad es que hasta ahora todo su gestor de automatizaciones era en cloud, incluido lo que iba a través de su HubCigme. El iHost es un híbrido que permite traernos a la red local el procesamiento que hasta ahora se hacía en cloud, pero con un dispositivo con esteroides. Tiene dos variantes, ambas con un chip ARM V7 con una potencia muy similar a la de una Raspi 4 con versiones de 2 y 4 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno expandible con una tarjeta SD. Pero además tiene muchas más opciones de conectividad que una Raspi. Tiene Zigbee con el famoso FR32 MG21 que además ya sabemos que será compatible con Thread y con Matter. Tiene Wi-Fi y Bluetooth, un puerto Ethernet y un puerto adicional USB 2.0 para conectarle cosas en el futuro. Todo hay que decirlo, físicamente me recuerda a un híbrido entre un pequeño router y una Nintendo Wii. La filosofía de funcionamiento es muy sencilla. Te permite controlar en local todos los dispositivos Zigbee compatibles de Sonoff y algunos de otras marcas. Te permite enlazarlo a tu cuenta de iWilink y controlar en local los dispositivos compatibles. Te permite crear automatizaciones y escenas en modo local y que por lo tanto no dependen de que tu conexión a internet funcione o no. Y por tener tiene incorporado hasta un pequeño sistema de alarma. Pero ojo que ahora empieza lo interesante. Tiene un API abierto llamado OpenAPI que permite interconectarlo con otros sistemas de terceros sin ningún problema y sin pasar por ningún servidor. Y ¿tiene Docker? Sí, sí, no me he vuelto loco. Tiene capacidad para instalarle contenedores Docker. Así que os podéis imaginar la potencia de evolución que le da en el futuro. Y si el vídeo te está gustando, no olvides darle un like. Te lo agradezco mucho. He hecho pruebas con él durante bastantes semanas. Desde su primer firmware 1.0.0 hasta la versión de firmware que salió hace algunas horas 1.4.1. Y tengo que deciros que el dispositivo ha cambiado completamente en estas semanas. Tanto su funcionalidad, como la organización, como las opciones que va. Conectarlo es tan sencillo como enchufarle un cable de red, el cable USB al puerto USB-C y enchufarlo a un adaptador. Y por supuesto, como ya es muy común, solo viene el cable, no viene el adaptador, porque de nuevo los adaptadores crecen en los árboles. Tardará unos segundos en arrancar y podremos acceder a su panel de configuración a través de nuestro navegador web en el PC. Su funcionamiento interno es muy sencillo. Podemos crear habitaciones como en cualquier sistema domótico, podemos enlazar dispositivos, podemos crear automatizaciones escenas, lo normal. El pairing de dispositivos Zigbee compatibles, por aquí abajo os dejo también la tabla, es muy sencillo. Simplemente aneguemos un nuevo dispositivo, lo ponemos en modo emparejamiento, nos vamos al dispositivo y en unos segundos lo tenemos enlazado. Por lo tanto, actúa como ese hub Zigbee de control absolutamente local. También os recomiendo que lo emparejéis con vuestra cuenta de eWilink, porque hay opciones como la actualización de firmware que solo se pueden hacer desde la aplicación móvil de eWilink. Son cosas raras, la verdad, supongo que son cosas que faltan por pulir. Después vamos a instalar el primer add-on, que os recuerdo que es un contenedor Docker, el eWilink Smart Home, que es el que nos va a permitir coger los dispositivos Wi-Fi que tengamos en nuestra aplicación de eWilink y aquellos que sean compatibles porque tengan control local, los podemos controlar desde nuestro iHost sin necesidad de pasar por internet. Es curioso porque, por ejemplo, el Dual R3 que aparece en las tablas como compatible, me lo marca como no compatible y, sin embargo, el Power R320D que no aparece en las tablas, sí me lo marca como compatible y lo puedo manejar. Bueno, son cosillas, entiendo que de la beta. Podemos crear automatizaciones, pero ya os avanzo que es un motor de automatizaciones muy sencillo del estilo sí, haz tal cosa. No esperéis una gran virguería, es la misma funcionalidad que ofrecen la mayoría de los fabricantes en sus aplicaciones. Pero ojo, os he dicho que tiene Docker. ¿Y si le montamos Node-RED? Pues sí, instalamos el contenedor Docker, esperamos unos minutos y ya podemos acceder. Y si instalamos la paleta adecuada, podemos interactuar con el iHost y sus dispositivos. Vaya, acabamos de meterle al iHost el motor de automatizaciones más completo que existe en el mercado. ¡Olé! También incluye una funcionalidad llamada Cast, que nos permite crear dashboards que podemos visualizar en nuestro dispositivo móvil o tablet con las opciones que hayamos elegido, muy parecidos a los dashboards que se pueden crear en Home Assistant, pero mucho más simples. Pero ojo, no todo es maravilla y fiesta. Este es un dispositivo muy joven que está siendo evolucionado todos los días casi y que está saliendo al mercado y por lo tanto tiene ciertos problemas, vamos a decirlo así, que tendrán que ir arreglando poco a poco. Yo en mi caso entendía que al ser beta tester, bueno, pues iba a sufrir estos problemas porque al final lo estaba probando. Pero hoy sale al mercado y todavía hay cosas que no están bien pulidas. Por ejemplo, la funcionalidad Wi-Fi y Bluetooth, yo creo que todavía no están activadas. Yo no he sido capaz de encontrarlas por ningún sitio. El software tiene algunos glitch curiosos. Se me ha quedado cuajado más de una vez haciendo cosas. Es verdad que cada vez menos, pero en la primera versión de firmware era muy difícil utilizarlo. Todavía no tiene soporte nativo con Home Assistant. Vale que posiblemente no sea el target realmente la gente que tenga Home Assistant este dispositivo lo va a utilizar menos. Pero bueno, sé que llegará porque me lo han dicho y es una pena que a día de hoy no lo tenga todavía. No tiene comunicación bidireccional con el cloud. Es decir, los dispositivos Zigbee que añadimos aquí no van a aparecer en la aplicación de Wi-Link en el móvil. Y además sé que hay opciones que van a ser de pago. Aproximadamente unos 20 dólares al año, que no es mucho dinero, pero el problema es que ni siquiera tienen definido a día de hoy del todo qué funciones van a ser. Sé que por ejemplo la comunicación con altavoces inteligentes va a estar incluida ahí, pero no sé ni siquiera si esa comunicación de llevarnos los dispositivos a internet la vamos a poder hacer pagando. Y sobre todo, es imposible acceder al panel de configuración desde algo que no sea un ordenador. Porque no sé a quién se le ocurre no hacer una web responsive hoy en día. Es decir, todavía lo tienen que pulir. Y si lo compráis a día de hoy, a cambio de un precio muy interesante como Early Adopters, pues vais a tener que tener paciencia mientras van solucionando los problemas y van terminando de meter las funcionalidades y mejoras. Esto es algo que ya les pasó con el NS Panel Pro, que cuando lo lanzaron al mercado sinceramente le faltaba el 80% de lo que prometían que iba a tener y tenía fallos y que poco a poco han ido solucionando y a día de hoy han dejado un producto bastante redondo. Personalmente lo veo como un cacharro con mucho recorrido. Y además el hecho de poderle instalar addons en formato contenedor docker me parece que le da una potencia inmensa para muchísima gente que quiera empezar en el mundo de la domótica. Y además, si sois del ecosistema iWeLink, es un complemento perfecto para llevaros la mayor parte de las cosas a un control local en casa. Y bueno, pues así no depender de vuestra conexión internet ni de los servidores de la empresa. Y sobre todo es eso, creo que es una idea muy buena, pero es una idea, es un producto que sale y que todavía tienen que pulir bastante. En cuanto a precios no os puedo dar algo 100% asegurado porque sale hoy a la venta, pero sí que tengo anotado que los precios PVP sin descuento van a rondar entre unos 70 y pico dólares para la versión básica a unos 90 y pico para la versión con 4 gigas de ram, sabiendo que una Raspi 4 cuesta ciento y pico euros a día de hoy. O sea que el precio está bien, pero para los early adopters todavía está mejor. Creo que son las primeras 2.000 unidades, van a estar entre 40 y 50 y pico dólares, lo cual es un precio bastante tirado por un dispositivo que puede ejecutar contenedor docker, a cambio de que tengáis paciencia. Y esto no es algo que diga el fabricante, esto os lo digo yo. Y sobre todo, lo que más me gusta es que los fabricantes cada vez estén apostando más por llevar a casa el control de nuestra domótica. Esto es algo que hay fabricantes que se resisten a hacer, hay fabricantes que llevan haciendo toda la vida y fabricantes que se están transformando como Sonoff. Así que bien por ellos. Y a vosotros, ¿qué os parece? ¿Creéis que es un dispositivo para aquellos que no utilizáis Home Assistant, sobre todo, que os puede servir? ¿Os parece que la filosofía es buena? Os leo en los comentarios. Como siempre, el vídeo os ha gustado y no le habéis dado un like. Os pido que se lo veis, ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, darle a la campanita si sois nuevos por aquí. Gracias a los miembros del canal por apoyar su crecimiento y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros, sed buenos, chao.